Así es, hemos dado comienzo al plan de pavimentación de calles con conectividad estratégica. Es un plan que hemos trabajado mucho durante el 2018 y hemos logrado cerrarlo sobre finales del año pasado. Empezamos todo el trámite administrativo y ya estamos en obra. Hemos comenzado con Sol y Río. Sol y Río es una etapa de 19.200 metros y unos 1.600 metros de cordón cuneta que nos faltan para llegar hasta el Poli. Sí, está quedando muy bien y los vecinos están muy contentos, así que contentos por este inicio de obra. ¿Se va a continuar con alguna otra calle? Ya tenemos licitado, además de los 19.000 metros de aquí, tenemos licitado Villa Independencia y Villa del Río. Y nos faltan hacer tres concursos, cuatro con el de la compra de los adoquines para las otras etapas que son a partir del próximo lunes. ¿Cómo fue el sistema para el pagar los vecinos? Bueno, esto es una ordenanza que trabajamos mucho con los vecinos, hicimos muchas reuniones. El municipio aporta los adoquines y el resto es afrontado por los vecinos frentistas en 18, 12 o 18 cuotas y con alguna contemplación de algunas situaciones especiales. La verdad que tiene que ver también con lo que pasa en la zona. Bueno, nosotros tenemos hoy en esta zona de la Cárcano, el cantero central, divisorio, con sus características de un ingreso que se merece el barrio a Carlos Paz, un domo de seguridad, la nueva señalética. Es decir, en este momento estamos particularmente aquí en Casa de Spilimbergo, donde ya hay un avance de obra importante. Vemos que es una obra limpia, en donde el vecino rápidamente tiene el trabajo final realizado. Y sobre calle Gambarte, que esto va a ir hasta la costa del río, es decir, es un plan de conectividad estratégica que conecta por igual a toda la ciudad y en este caso particular a la zona este de Sol y Río. Este acceso también facilita la posibilidad de acceder a la plaza principal de este barrio y a su polideportivo. Así que estamos en un trabajo muy avanzado, seguiremos con la conectividad en las calles que bien mencionó el director. Sí, primero la modalidad de adoquinado es porque después vienen otro tipo de servicios. Por ejemplo, el año que viene, tanto Sol y Río como Playas de Oro, ya estamos con el proyecto constructivo terminado para la obra de gas. O sea, son los barrios que vienen, ya tenemos los dineros en el banco, así que bueno, también es un anuncio de los vecinos que estamos encaminados para el año que viene ya empezar la obra. Y bueno, uno no gasta dos veces, se levanta el adoquinado, se vuelve a colocar. Eso es importante, tener un concepto de ahorro del gobierno. Pero bueno, como decía tanto Daniel como Luis, es un día histórico, es la primera calle adoquinada o pavimentada de Sol y Río, de lo que hace el sector este. Y esto realmente moviliza un concepto de estado claro. Esto nos ha pasado en la mayoría de los barrios de Carlos Paz, esto de llegar por primera vez con este tipo de inversión. Y esto provoca también el contagio, como uno puede decir, del vecino, que va a haber mejorado el barrio. Hay todavía sectores que no tienen cordón cuneta, así que este desafío va a ser complementar la obra de cordón cuneta y avanzar con el plan de adoquinado, tanto el sector oeste y este de Sol y Río. Estoy muy conforme, muy contento, han hecho un muy buen trabajo y así vamos a ir para adelante. Esto me gusta muy mucho, como ha quedado la calle y con todos los vecinos. Era algo esperado, ¿no? Para el barrio. Era algo esperado por el barrio y yo estoy muy conforme, créanmelo, lo que estoy diciendo. ¿Hace cuánto que vive en este barrio? Y acá esto hace cinco años que estoy acá.